Sean todas y todos muy bienvenidos al inicio de actividades académicas de sede de Santiago, donde contaremos con la presencia de Tadashi Takaoka, quien nos brindará una charla denominada ¿Qué tiene que ver conmigo la innovación? ¿Cómo prepararse en un mundo donde no sabes lo que viene? Junto con agradecer la participación de cada una y cada uno de ustedes, saludamos a quienes nos acompañan el día de hoy, nuestras autoridades. Señor Jaime Fater, vicerector académico de la Universidad de las Américas. Señor Gonzalo Isla, decano de la Facultad de Ingeniería y Negocios. Señor Claudio Pablaza, vicerector de sede de Santiago. Señor Francisco Vázquez, director académico del Campus Providencia. Señora Iris Tejos, director académica del Campus Maipú. Señora Camila Cortés, director académica del Campus Santiago Centro. Señor Juan Castillo, director académico del Campus La Florida. Agradecemos también a directores de carrera, académicos, estudiantes e invitados, quienes nos acompañan el día de hoy presencialmente en el auditorio del Campus Providencia. De forma muy especial, queremos saludar y agradecer a nuestro expositor invitado, quien es experto en innovación y nos llevará a reflexionar respecto de la temática de innovación y su importancia en los procesos formativos como una competencia a desarrollar en nuestros estudiantes, la cual será una herramienta para la vida, más aún en contextos de incertidumbre. Tadachi Takaoka es ingeniero civil industrial y magíster en gestión de operaciones de la Universidad de Chile. Posee vasta experiencia como consultor de innovación para grandes empresas. Además, se ha desempeñado como gerente general del Club de Innovación Chile, gerente de aceleradora Magical Startups, gerente de emprendimiento de Corfo y director de Arrigoni Ambiental. En su dimensión académica, es profesor de pre y posgrado en innovación y emprendimiento en Universidad de Chile y Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy es director de Social Lab y miembro del directorio de Metro Santiago. A continuación y antes de iniciar esta charla magistral, dejaremos con ustedes al señor Claudio Apablaza, vicerector de Sede Santiago, quien nos entregará algunas palabras de bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Señor vicerector académico, muchas gracias por estar acá en nuestra inicio de actividades académicas de la Sede Santiago, a nuestro expositor, decano de la Facultad de Ingeniería y Negocios, y a toda la autoridad. No los voy a nombrar todos de nuevo, pero a todas las autoridades presentes, pero sí quiero destacar también a los estudiantes presentes acá hoy día, que nos acompañan en este inicio de actividades académicas de la Sede Santiago. Un año especial, un año que comenzamos acreditados, sabemos todos, por cinco años, que fue un gran, gran avance. Todavía me recuerdo cuando primero dijimos, podíamos mantener los cuatro años más vinculación con el medio, que era algo que tenía que saltar de hacer acreditado por primera vez, vinculación con el medio, con toda la política lo significaba, y de a poquito se nos fue ampliando el panorama con la visita de padres, con el informe de salida, y al final resultó que nos acreditaron por cinco años. Y eso es un trabajo sistemático en el tiempo, eso no es algo que haya salido de la nada, sino que es un plan de desarrollo estratégico que venimos desarrollando hace diez años, ¿cierto? Ahora estamos con los cinco años, ¿cierto? En el 22-26, y tal como nos dijeron los padres evaluadores, se denota que acá hay un trabajo sistemático, ordenado, planificado, que nos ha hecho llegar acá. Así que las felicitaciones a todos por este tremendo camino. Yo llevo muchos años en esta institución, y yo creo que con esto hay un antes y un después. Tenemos parte de la historia que siempre hemos estado como medios nerviosos, cuando perdimos la acreditación años atrás, cuando la recuperamos por tres años, cuatro años. Y siempre está la duda, y siempre estamos temerosos. Creo que esto hay un antes y un después. A partir de ahora, estamos para grandes caminos, que es el que estamos construyendo con todos los profesionales de esta universidad en un plan de desarrollo estratégico por los próximos cinco años, y así sucesivamente, imagínense a dónde podemos llegar en sentido de calidad con lo que hemos sido capaces como universidad de nacer en los últimos siete años. Y por ende, creo que tenemos el equipo suficiente como va a ir mucho más lejos. Así que, felicitaciones a todos. Un gran, gran logro. Bueno, como vicerrector de Sede Santiago, me es muy gratificante encontrarnos hoy en nuestra actividad de inauguración de actividad académica 2023 de la Sede Santiago. Salud muy especialmente a nuestro expositor, Tadachi Takaoka, a nuestras autoridades institucionales, directorio académico, directorio de carrera académico, estudiantes y colaboradores que nos acompañan en nuestro auditorio Campus Providencia, bueno, nuestro vicerrector académico, también, obviamente, como máxima autoridad acá. Como universidad, decidimos comprometernos cada año a relevar en este espacio que nos reúne el poder abordar temas que contribuyan a aportar en el aprendizaje, el diálogo y la reflexión en torno a los 17 objetivos de desarrollo sostenible contenidos en la Agenda 2030 de la ONU, que es nuestra hoja de ruta al momento de diseñar los proyectos de vinculación con el medio, así como las actividades de extensión académica, de la cual no solo son partícipes nuestra comunidad interna, sino también asistentes del medio externo y socios comunitarios. En esta charla magistral, que nos convoca mediante la interrogante ¿qué tiene que ver conmigo la innovación?, nos permitirá abordar este concepto para tomar el desafío de comenzar a instalarla dentro de los procesos formativos como una competencia en nuestros estudiantes, que al asumirla como aprendizaje significativo será una herramienta que los acompañará a lo largo de la vida. Nuestro expositor nos permitirá reflexionar sobre la innovación, conectando este concepto con la incertidumbre, preguntándonos ¿cómo prepararse en un mundo donde no sabes lo que viene? Y es una interrogante absolutamente válida para todos aquellos que nos dedicamos a la formación y la gestión educacional. Sin ir muy lejos, hace tres años nos preparamos para iniciar un año académico con las complejidades de cualquier otro año, y fuimos sorprendidos por una pandemia que al inicio la mirábamos desde lejos, pero llegó y rápidamente nos vimos forzados a generar competencia y capacidades de innovación en procesos, en nuestra forma de trabajo, en nuestra forma de enseñar. Hoy observamos esa transición con distancia, pero no estamos exentos de diversas coyunturas que pueden afectar nuestra cotidianidad. Esperamos que este diálogo sea una motivación para avanzar en transmitir la innovación a nuestros estudiantes. No solo en los procesos formativos, sino también como esa herramienta para la vida, para enfrentar complejidades, para incorporarse al mundo laboral, para adecuarse a los cambios y salir de su zona de confort. Para finalizar, quiero transmitirles la satisfacción de iniciar este segundo año académico en contexto de presencialidad con el equipo ampliado de la sede Santiago. Se ha notado todo lo aprendido y avanzado durante el año pasado, que ha significado un excelente inicio de año 2023. Como siempre, con espacios de mejora que nos obliga al mejoramiento continuo, que nos obliga al mejoramiento continuo. Desearle a todos nuestros colaboradores académicos y estudiantes que tengan un excelente inicio de año académico, valorando estas instancias donde disfrutamos de vernos y vivir la vida universitaria. De estos espacios que nos permite generar aprendizaje y tributar a los procesos formativos mediante acciones de extensión académica. Muchas gracias. Muchas gracias, vicerrector. Cada año nos proponemos entregar e instalar en nuestra audiencia un aprendizaje. En esta instancia, nuestro foco será la innovación, contribuyendo de esta forma a la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible. Hoy, oficialmente, damos inicio a las actividades académicas del año 2023. Año que ya nos ha traído satisfacciones, tal como lo mencionaba nuestro vicerrector. La más importante, la acreditación de nuestra Casa de Estudios. Lo que ha permitido ubicar a Universidad de las Américas entre las casas de estudios certificadas por la CNA en nivel avanzado, motivo de gran orgullo y alegría para nuestra comunidad educativa. Asumiendo nuevos desafíos, es que este año hemos querido iniciar las actividades académicas de Sede Santiago, poniendo énfasis en la innovación, entendiendo este concepto más allá de su vínculo con el emprendimiento. Es por ello por lo que buscamos transmitir a nuestra comunidad educativa las bases de este amplio concepto para asumirlo como una herramienta para la vida, permitiéndonos comprender su utilidad al momento de enfrentar nuevos retos y desafíos, como transitar desde la educación superior al mundo laboral, el cual se caracteriza por el constante cambio y nuevas exigencias. Estos serán parte de los aprendizajes y reflexiones de nuestro expositor. Y sin más preámbulos, dejamos con ustedes a Tadashi Takaoka. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar presentes a los que vinieron de forma opcional o a los que obligaron, gracias también. Oye, nada pues, agradezco a la invitación, agradezco también a todas las autoridades presentes, sé que su tiempo es muy valioso, espero que podamos reflexionar en torno a ciertas cosas que me parecen importantes y puse esta pregunta porque recuerdo, yo soy de Antofagasta originalmente, no soy de Santiago, nací en una familia de clase media, nunca tuvimos mucho dinero y nos jugamos toda la vida, digo nos jugamos porque fueron mis papás los que me pagaron para venirme acá a ir a Santiago y poder estudiar. Y la verdad es que yo lo único que tenía en mente yo estudié ingeniería civil industrial porque era la carrera que tenía mayor amplitud para elegir después qué hacer. Y la verdad es que tenía en la cabeza un solo objetivo, dejar de ser una carga para mi familia. Cualquier cosa de propósito, del trabajo, yo no tenía elección, la verdad. Entonces, me pongo los zapatos de alguien que está viviendo eso y tal vez alguno de sus alumnos, alumnos, y que me hablaran de innovación tal vez o de emprender. Y decir, ya está, buena onda, pero ¿qué tiene que ver esta cuestión conmigo? O sea, yo necesito emplearme rápidamente, necesito seguir adelante. Y hay algo en eso que es medio paradójico que es lo que les quiero contar hoy. Pero para poder contar esa historia, necesito hablar primero de qué es innovación. Así que primero nos vamos a poner un poco técnicos y algunas preguntas claves para entender cómo funciona esto. Me presentaron recién como experto en innovación. Y todos se tragaron el tema. ¿Y qué diablo es un experto en innovación? ¿Alguien me puede explicar? ¿Alguien quiere levantar la mano y contar qué les suena que es un experto en innovación? ¿Cuál quiere? Sé que no hay respuesta correcta. Con experiencia en innovación, sí. Efectivamente, hay que ser experto. ¿Alguien que es capaz de ver cómo se puede hacer algo de una nueva manera? Ya, ok. Tengo un espacio de creatividad. ¿Sí? Creatividad. Creatividad, perfecto. ¿Alguien más? Creatividad. La identificación de nuevos nichos de mercado. Nuevos nichos de mercado, perfecto. Muy bien, muchas gracias a los cuatro que participaron. Tengo una mala noticia, la verdad es que no tengo idea que va a funcionar. Y cada vez que alguien me pregunta oye, ¿cuáles son los nuevos mercados, las nuevas tendencias que van a ir? ¿Tú crees que yo soy Zulma? ¿Qué cosa? No tengo idea, no tengo idea que va a funcionar. O sea, si fuera por eso, ya habría alguien que haría negocio tras negocio, tras negocio, tras negocio, tras negocio, exitoso, multimillonario, constantemente. Y ni a los Luxich les resulta de esa forma. ¿Y por qué pasa eso? Porque hay una percepción de lo que es la innovación que yo creo que no es tan correcta. La innovación siempre se percibe efectivamente, tiene cruces con la creatividad, tiene cruces con el ver tendencias. Pero en realidad, en realidad lo que te dicen es, mira, la innovación es un nombre que le tuvimos que poner a todo aquello que es capaz de lo que hacemos regularmente. Tiene que haber alguna forma mejor de hacer lo que estamos haciendo, incluyendo la educación. No sabemos cuál es, no sabemos lo que puede funcionar y nadie en el mundo, por muy experto de innovación o experta en innovación que sea, te lo puede decir. Entonces, siempre que uno enfrenta procesos de innovación, enfrenta incertidumbre. Inevitablemente. La persona, hombre o mujer, que se para acá adelante y le dice, yo sé lo que va a funcionar, es un tanto. Eso es mentira. Y está definido casi como un axioma dentro de la innovación. Nadie te puede decir cuál es el negocio que va a funcionar. Siempre va a haber una incertidumbre en el modelo de negocios. Dicho eso, que es un experto en innovación, es una persona que está entrenada y que tiene ciertas herramientas que permiten reducir y minimizar esa incertidumbre. Nunca la podemos hacer cero, solo la minimizamos. La minimizamos al entender bien cuáles son las etapas en que nos tenemos que concentrar. La minimizamos al entender cómo tirar muchas ideas rápidamente sin concentrarnos en la calidad y salir rápidamente a la calle. La minimizamos cuando entendemos cómo diseñar experimentos muy rápidos. Lamento hacerlo tan poco romántico, pero eso es lo que es un experto en innovación. Somos más parecidos a un contador que a un artista, con mucho respeto por supuesto por los contadores, en el sentido de que nos dedicamos a apoyar a otras áreas. Nos dedicamos a apoyar a áreas para que puedan resolver de formas distintas su desafío. Pero no sé si se me ocurren mejores ideas que el resto. Y esta parte es súper importante que la entiendan cuando entendemos que son habilidades de innovación. Cuando ustedes le transmiten a sus alumnas y alumnos que tienen que ser más creativos, que tienen que ver las cosas de otra forma, ¿qué diablos es eso? O sea, en la práctica, ¿cómo se ejecuta eso? Ni yo les sabría explicar la cuestión. Venir acá y dar la charla sin polera es más creativo, puede ser que sí, pero no le crea valor a nadie capaz que lo destruya. Entonces, efectivamente es muy difícil entender para la gente que no conoce el concepto de innovación en profundidad, porque se ha más negociado demasiado, cómo conecta con ellos. Entonces, lo que sí es importante entender es que en estos momentos de incertidumbre, y hay pocos momentos que se hayan vivido con tanta incertidumbre como un 2023, post-crisis social y post-pandemia, es que hay que tomar cierta acción. Hay un meme, hay un chiste medio serio que dice, doctor, tengo mucha ansiedad, ¿qué puedo tomar? Y el doctor le dice, decisiones. Eso es lo que puede tomar. Y efectivamente no importa si nos va bien o mal, lo importante es tener un escenario más o menos claro. Entonces, la gente cuando se habla de innovación tiende a imaginar esto, la ampolleta, la idea. Muchos de ustedes probablemente en algún minuto pensaron en independizarse o en emprender y cometieron un error en el 99% de los casos. Partieron por la idea. Oye, se me ocurre, ¿qué podríamos hacer? Alguna vez vi, oye, ¿no sería bueno que existiera eso? Y con eso se emocionan. Y el peor caso de todos, mira, te voy a contar, vengo dos años pensando en esto. A mí la verdad no me gusta mucho la ampolleta como símbolo de la innovación. De hecho, creo que es muy dañina. Creo que es muy dañina porque pone el enfoque en la idea. Y eso causa un montón de estrés, tanto en la universidad, como en la vía personal, como en las empresas. Porque da a entender de que hay una idea mágica que va a resolver todo esto y que a uno no se le ocurre porque es tonto, porque no es lo suficientemente creativo, porque es demasiado tímido, porque es demasiado introvertido, etcétera, etcétera. Y eso es una mentira. De hecho, los que somos expertos en innovación, rara vez, por no decir nunca, partimos por la idea. Estamos tan entrenados para esto, que cuando alguien me explica una idea, me empieza a explicar los detalles y los botones y no sé qué cosas de su app, yo casi que me voy a negro. Me apago y lo dejo escuchar porque estoy tratando de entender qué es lo que está tratando de resolver. Si ustedes están tratando de emprender y tienen todo diseñado de su app como va a ser antes de hacer cualquier primer botón, les aviso al tiro que tienen que destruir esa idea. En realidad, la innovación tiene más que ver con esto. La innovación tiene mucho más que ver con la empatía. ¿Quién gana en innovación en la etapa inicial y sobre todo en la etapa en la que están los universitarios? El que entiende mejor el problema. Somos muy malos para entender los problemas y los explicamos de muy mala forma. La empatía tiene que ver justamente con cómo entendemos el cliente, por qué no está actuando de la forma que creemos que tiene que actuar. ¿Por qué básicamente no se ha resuelto algo que es obvio para todos? Justamente la innovación no parte con una idea, parte con un problema o desafío. Si en algo quieren ayudar en lo más mínimo a sus alumnas y alumnos a que desarrollen la capacidad de innovar, enséñenles a entender el desafío, a coleccionar problemas. Filo con la creatividad. Olvídense eso. Eso va a venir después. Lo que alimenta a la creatividad es entender muy bien el problema, vivirlo en carne propia. Entonces, quiero hacer una definición un poquito más técnica de lo que es innovación. Y es básicamente la acción continua de generar algo nuevo, un nuevo producto, un nuevo proceso, un nuevo modelo de negocio, etc. Que crea valor para una masa crítica de usuarios o clientes, al romper un estándar existente y generar retornos para la empresa. Ya, no se preocupen. Yo sé que hasta ahora nadie entendió nada de lo que acabo de leer. No se asusten. Pero voy a volver sobre tres puntos particulares que quiero explicarles. El primero es una acción continua. Como les dije, innovación no es idea. Innovación no es el momento en que hacemos el taller de generación de ideas, brainstorming. La idea vale cero. Absolutamente cero. Cada vez que alguien me pregunta, ¿cómo puedo proteger mi idea? Mi respuesta rápida es, ¿quién te dijo que la tienes que proteger? Cuéntala, cuéntala donde sea. Es que me la pueden robar. Bueno, si te la roban y es penca vos. O sea, tenés que ejecutarla rápido. Si no, ¿qué importa qué tantos detalles le pusiste a tu tema? La innovación es un proceso y es un cambio y es algo que va mutando en el tiempo. Casi ninguna idea, casi ningún negocio, perdón, que ha funcionado y que ha tenido éxito, partió como lo que ustedes conocen hoy. Instagram partió como una aplicación que se llama Burn, que básicamente lo que te permitía era sacar fotos y mostrar el lugar donde habías estado hasta que se dieron cuenta que lo que a la gente le gustaba eran los filtros. Groupon partió como una página que se llamaba The Origin, el origen, que era básicamente una página para juntar gente para ir a protestar, pero nadie pagaba por eso, no había modelo de negocio, pero entendieron que había valor en la masa. Y así un gran infinito. Twitter partió como un sistema para mandar varios mensajes, cuando los mensajes eran pagados, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tienen que entrar, que es muy difícil, es nunca enamorarse de la idea. Lo que estén pensando en la idea que puede ser exitoso, tienen que ser capaces de votarlo muy rápidamente. Yo le tengo cero amor a mis ideas. Y esa es una gran parte que vamos a ver en el proceso de innovación más ratitos, que es súper importante. Lo segundo es que crea valor. Ya, eso es obvio, tiene que ser algo valioso para la gente. El problema está en que rara vez entendemos qué es lo que es valioso para el resto, porque lo miramos desde nuestros ojos. Y es difícil entender lo que es valioso para el cliente. ¿Qué es valioso para sus alumnos? ¿Qué es valioso para sus alumnas? Porque lo que ustedes consideren que es valioso, está bien, es una hipótesis, pero no es lo importante. Lo que van a tener que hacer es después testearlo en el mercado. Y no siempre podemos percibir, porque depende del segmento, depende de en qué contexto estamos metidos, si es que funciona o no lo que nosotros entendemos como valioso. Y si creen que siempre entienden lo que es valioso, ¿cuántos de ustedes cuando ven la cartelera de Lollapalooza dicen ¡Ah, este año sí está malo! Y se llena, soldado total. Nada, estamos más viejos nomás. Entonces, no es fácil entender lo que es valioso para la gente. De hecho, ese es el gran dolor que tienes cuando lanzas una innovación. No sabes cómo lo va a recibir el público. Y como el cerebro se trata de defender, y los que hayan emprendido, o sea, que es súper duro, lo que hace el cerebro es defenderte y decir no te preocupes, los otros son idiotas, tú eres un genio y por eso no te entiendes. Entonces, dicen, mira, es que si yo viviera en Alemania este producto hubiera funcionado, pero acá en Chile, en Latinoamérica. Y lo que pasa ahí es que se produjo un quiebre. Básicamente, entre lo que uno diseñó que te crea, uno que iba a funcionar, y lo que realmente funcionó, hay muchas cosas que hacer para descubrir, y esas son las herramientas de innovación. Y finalmente, que rompe un estándar. Hay algo que funcionaba hasta ahora, que se consideraba que era lo que tenía que pasar, y en algún minuto se destruye. Eso es lo que se entiende como un problema resignado. Hay muchos problemas resignados rondándonos, que son cosas que uno piensa, bueno, así es la vida, así funcionan, así las tengo que hacer. Si salimos de vacaciones, sabemos que a la vuelta nos va a esperar una tonelada de pega y varios mails encolados que tenemos que responder en una semana porque no podemos responder las más rápido que eso. ¿Alguno de ustedes ha ido a reclamar al área de recursos humanos por eso? Nah, es un problema. Oye, me estáis fregando, aparte de mi salud mental, tengo que volver a esta estupidez. Así es la vida, hijo, ¿qué le vamos a hacer? Pero es un problema. Y tal vez no debería porque existir. Una vez vi una respuesta a un tipo genial, pero todavía no me atrevo a hacerla. Decía, entre el primero y el 20 de febrero voy a estar fuera del trabajo, así que todos los mails que reciba en ese momento los voy a borrar apenas llegue. Si quiere hablar conmigo me los tiene que escribir de nuevo. Maestro. Pero todavía no me atrevo, todavía no me atrevo a ese nivel de disrupción. Pero es una buena solución. Bueno, eso es un problema resignado. Y su universidad, no solo la suya, sino que varias universidades están llenas de problemas resignados y esos son los espacios de innovación. Pero claro, el alumno dice ya, buena onda, te entiendo, hace sentido lo que estáis contando, lo que tiene que ver conmigo, o sea, ya me tengo que emplear lo más rápido posible. La paradoja de esto está en que cuando uno trata de irse a la segura, generalmente, o fracaso, queda entrampado. ¿Por qué? Porque se produce un efecto que se llama gemelización. En realidad el problema en Chile no es que haya gemelos, sino que hay trillizos. Hay tres retails, hay tres farmacias, hay tres de todo. Y lo que pasa con la gemelización es que uno va, no sé, pues ahí uno va a un retail y compra la bolera porque está con 50% de descuento y chau, se acabó. ¿Qué pasa cuando uno no logra explicar bien cuál es su propuesta de valor, la promesa que le está haciendo al resto porque a uno lo compran? Tiene que competir por precios. ¿Y qué pasa cuando uno percibe que está compitiendo por precios cuando es un trabajador? Cuando dice, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto quiero ganar? Dos millones. Ya, pero voy a pedir un millón y medio nomás porque en realidad, ya, cobraste. Está ahí totalmente destruido. Porque básicamente no sabes cuál es tu propuesta de valor, te consideras muy parecido a los otros que están postulando, por ende, lo único que puedes ofrecer como ventaja es que cobres menos. Y esa es la forma más fácil de quebrar. Por eso, cada vez que alguien se presenta, y a mí me ha tocado entrevistar a muchas personas por estar en directorios desde gerentes generales para abajo, como estaba en directorios o como gerente de área, me toca entrevistar a la terna final que son los tres más capas y más capos de todo el grupo. Y son malos para defender su propuesta de valor. De hecho, muchos me enumeran sus diplomados y magísteres. Y con todo respeto, entendiendo que estoy en una universidad y entendiendo que yo soy profesor de máster. ¿Qué me importa en tu máster? ¿Qué me importa? Está bien, yo entiendo que pasaste por ahí porque tenés que acumular ciertos conocimientos, ya está bien, los podré leer en otro lado, acá te obligaron a leer, perfecto. Y te tomaron una prueba para entender qué es, sabía y hacer eso. Pero dicho eso, ¿qué me importa? El compadre que se sentó antes que tú también es un MBA. Está bien, me puede gustar más la Universidad de las Américas, pero más allá de eso, no es mucha la diferencia. La verdad es que en la práctica, y no solo conmigo, no es porque yo esté loco o soy medio cabrón, sino que con cada uno de ustedes cuando entrevistan, lo que les impacta son las historias de lo que hicieron en la práctica, qué cosas resultaron. Y lamentablemente esos caminos requieren incertidumbre. No hay forma de hacer cosas valiosas sin pasar por incertidumbre. La típica conversa con la gente, con el 80% de las personas que están empleadas hoy día, entre ellos y el jefe, oye, ¿sabe qué? A mí me gusta, o con el área de recursos humanos, oye, a mí me gustaría que tuviéramos un poquito más embarcaditos, usted me dijera más o menos por qué me va a evaluar, cuáles son las tareas que yo tengo que hacer, yo las voy a cumplir porque soy una persona súper trabajadora, sacrificada, me voy a concentrar en esto, y le voy a sacar todo el checklist de las cosas que usted me pida, y así estamos felices los dos. ¿Le parece? Me parece, cada vez que yo escuchaba ese discurso sabía que esa persona nunca iba a subir, nunca iba a subir de puesto. ¿Saben por qué? Como les dije, yo sigo gerente varias veces, y una cosa de la que me di cuenta rápido, es que cuando uno es empleado, uno llega a un trabajo, le dan tres tareas, y se las hizo al final del día, perfecto, uno se puede declarar un súper buen empleado. Cuando tú eres gerente, o gerente, llegas en la mañana, te inventás tres trabajos, los terminás, y tenés que rogar a Dios que ojalá hayan sido los trabajos correctos, porque pueden haber no servido para nada, si es que tomaste más las decisiones estratégicas, y eso es complejo, y es incómodo, porque no solo te tensás tú, sino que tenés que sonreírle a todo el resto dentro, estás súper tenso porque no podés transmitirle al equipo que está inseguro de la decisión que tomaste. Imagínense con un directorio, imagínense a los emprendedores que levantan capital. Esto no es un desprecio hacia los empleados, por favor, el punto es otro, el punto es que si en algún minuto quieres pedir un ascenso, quieres que te vean para hacer un aumento de eso, etcétera, etcétera, lo que se premia es el manejo de la incertidumbre, le llamen así o no le llamen así, porque alguien fue proactivo, y porque fue proactivo porque cruzó más allá de la barrera o del límite lo que especificaba su cargo, y eso es incertidumbre, porque metía la cuchara en una reunión donde le quedaba más grande el puesto nomás, o en algún rato tuvo que reemplazar a la jefa o al jefe y no lo hizo tan mal, pero claramente era una incertidumbre porque era la primera vez que lo hacía. Entonces justamente la innovación, esta herramienta de trabajar con la incertidumbre aunque seas empleado, tiene sus cosas, y quiero hablarles de lo que es un proceso de innovación muy rápidamente, ahí si quieren me van tomando el tiempo por si me ven la olá para que me van avisando si es que estoy, me voy pasando. Este es un proceso de innovación, como ni silvestre, alguien les va a tratar de meter otro círculo más y comprarle millones de pesos por eso, no se dejen, son cuatro partes del proceso nomás. Identificar, entender bien el problema en que me estoy metiendo, entender lo que hay detrás del tema, y esta parte es súper importante. Diseñar y dimensionar, tiene muchas ideas en la mesa, en innovación la calidad de la idea en principio no importa, lo importante es la cantidad de cosas que uno prueba y después según habla el mercado uno converge, da lo mismo la discusión que uno tenga encerrado en cuatro paredes en la universidad o en una oficina, lo importante es cómo choca con el mercado, por eso hay que salir rápido, construir, el poder armar básicamente la primera versión y después escalar. Pero esto tiene tres etapas bien demarcadas. Lo que se conoce como el Problem Solution Fit, el encaje entre el problema y la solución, descubrí un problema que vale la pena resolver, lo estoy resolviendo de buena manera, lo resuelvo mejor que lo que ya existe, después viene el Product Market Fit, empaqueto comercialmente algo y después lo puedo vender, alguien está dispuesto a pagar por esto, incluyendo la innovación social y después viene el escalamiento. ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque cuando uno desarrolla su carrera hace cosas bastante similares que uno no se da cuenta, al menos las personas que llegan a los cargos más altos y que después se independizan y ahí les voy a contar una volada personal que es un carril mío que estoy en una cruzada hoy. Pero cuando uno mira un proceso de innovación, lo que se ha descubierto son dos cosas. Los que ganan la competencia en general entienden muy bien el problema, explican muy bien el desafío, descubren cosas que se conocen como insights, razones de por qué la gente actúa como actúa y saben prototipiar muy rápido, destruyen y construyen muy rápido. El que hablaba de esto era el fundador de LinkedIn, nunca me acuerdo si el apellido es Reed Hastings o Reed Hoffman, uno es de Netflix y el otro es LinkedIn. Pero el de LinkedIn decía, si cuando sacas tu producto o servicio al mercado no te da vergüenza el estado en el que estaba, saliste demasiado tarde. Lo que te está diciendo es que gana el que saca cosas más rápido al mercado, más rápido al mercado, el que choca más rápido con el cliente. ¿Qué tiene que ver esto con una persona que necesita emplearse o un estudiante que está descubriendo? Cuando te preguntan qué quieres estudiar, la verdad es que tenemos un montón de asimetrías de información. Imagínate, a los 18 años no tenía ni idea de en realidad lo que era ser ingeniero industrial, menos en otra ciudad que no era la mía. Parte del trabajo que yo creo que uno debería ayudar a los estudiantes a descubrir es qué diablos estás resolviendo porque la sociedad te necesita a ti y no nos inventemos una cosa. yo entiendo que hay trabajos, no sé, si me dicen yo quiero ser actor de teatro con mucho respeto por los actores, el mercado llama a la cantidad de actores porque tú no eres el único que va a salir. Y esa cuestión que te decían tus papás, bueno, pero si eres el mejor te va a ir bien. Y no sé si han cachado, pero esa frase es un escupo en la cara para todos los otros que van a trabajar contigo porque los tratáis de monos y que tú vayas a ser el mejor. El otro también se está esforzando por ser el mejor, no es tan fácil ganarle. No es como que sea una carrera donde los otros se quedan sentados mirándote mientras tú corres. Entonces, el entender bien el desafío de lo que estás tratando de resolver, por qué tu cargo existe, qué es lo que estás tratando de hacer, es sumamente importante y no siempre lo hacemos bien. Y el otro tema tiene que ver con probar rápido. Probar rápido no significa salir a buscar pega en el segundo año de la universidad. Probar rápido tal vez significa empezar a conversar con alguien desde antes. Es que la gente te conozca, ya les voy a poner un ejemplo de eso. Y esto me trae a la frase de si emplearse es no innovar. De alguna forma, y me parece bien, se destaca mucho el ser emprendedor y me parece bien que se destaque porque de nuevo los que han emprendido y también fue emprendedor es súper duro, casi que todos los días tenéis que levantar y decir lo vaya a lograr, lo vaya a lograr. Casi que por un tema de sobrevivencia del sistema requiere que todos estemos diciendo oye, felicitaciones, 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 eres emprendedor, dale, no más, dale, Porque es muy doloroso ser emprendedor, es muy doloroso. O sea, la cantidad de nos que se reciben, el miedo, el riesgo que se corre es monstruoso. Pero el sistema los tiene que apoyar, la comunidad los tiene que apoyar porque crean trabajo, porque son los únicos que pueden crear nuevas fuentes de trabajo, porque el otro gigante no va a dar mucho más trabajo, de hecho probablemente destruya trabajo a automatizarlo, por eso hay que apoyarlo. Pero eso no quiere decir que sean los únicos que innoven, porque hay emprendedores y hay capacidades emprendedoras. Es tan así que se acuñó el término de intraemprendedor o intraemprendedora, aquella persona que recoge capacidades dentro de la innovación y desarrolla capacidades dentro de la organización. Entonces, volvamos a esta conversa de la propuesta de valor. Si alguien se sentara contigo y te dijera, oye, ¿por qué te tienen en el puesto que te tienen? ¿Cuál es tu propuesta de valor? Y ahora quiero que piensen en otra cosa. Supongamos que yo les digo, oye, son Juan Pérez, gerente de operaciones de Walmart, por decirle cualquier cosa. Soy la primera marca que se me vino a la cárcel. Probablemente mucha gente que sea proveedor de la logística, o sea, proveedor de supermercados, quiera hablar conmigo. ¿Qué pasa el día que me echan? Mi propuesta de valor era que era el gerente de operaciones de Walmart o que soy una persona muy capa en operaciones con la que tienes que hablar. ¿Se entiende la diferencia? Cuando tu propuesta de valor es el cargo que ostentas hoy, estás en problemas. Estás en serios problemas. Y por eso, temas como la imagen digital, como uno muestra las capacidades que ha desarrollado, son súper importantes. El dibujar ese rostro es súper importante, no sólo para sus alumnos, sino que para ustedes también. Y gran parte de la labor del profesor o profesora yo creo que es ayudarles a forjar esa cara. No todos pueden ser unos clones del resto. O sea, yo creo que eso sería un fracaso. Sacar gente y que una universidad se sintiera orgulloso de que están súper estandarizados, yo les diría fracasaron. Totalmente. No supieron identificar las grandes capacidades de cada uno de ellos y hacer un sistema que los permitiera destacar en aquellos que eran realmente buenos. Entonces la pregunta de fondo acá a los chicos y a ustedes es ¿cuál es tu propuesta de valor como profesional? Como personas obviamente todos somos valiosos, pero como profesional entonces quiero que para hacerles un poquito más claro la diferencia entre la propuesta de valor y un producto o servicio quiero ponerles un ejemplo. Una universidad. El servicio que entregan las universidades, las universidades de las Américas, todas las que están acá alrededor, todas las que están en Chile, todas las que están en el mundo tienen el mismo servicio y prometen lo mismo. Usted viene a todas las clases o la gran mayoría se saca la nota que tenía que sacar para pasar de curso, entrego una tesis o un examen de grado y te voy a dar un cartoncito. Ese cartoncito creemos que te va a dar mejores probabilidades laborales y por ende te va a dar mejores sueldos que si no hubieras pasado por acá. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ese es el servicio en la universidad de Shanghai, en la de Washington y en la universidad de las Américas. Es exactamente el mismo servicio. Pero la razón por la que alguien se mete en esta universidad incluso dentro de una misma sala de clases puede tener distintas propuestas de valor. Tal vez yo me metí porque considero que es la universidad más prestigiosa en el campo en el cual quiero estudiar y luché y belié y quise entrar con toda mi fuerza. Y mi compañera de al lado entró porque fue la que le ofrecía una beca y la familia no tenía letting cava igual pero está entre varias y se decide con esta por la beca. Esas dos personas están recibiendo el mismo servicio pero tienen distintas propuestas de valor. La propuesta de valor no siempre es el producto o el servicio. Hay una promesa detrás. Hay una razón de peso de por qué uno compra el servicio o el producto. Eso lo tienen que saber identificar sus alumnos. Y un alumno o alumna les puede responder oye pero yo no quiero trabajar en el área comercial yo voy a dedicarme a otra cosa. Tú siempre estás vendiendo. Siempre estás vendiendo internamente y hay otros que son más explícitos que tienen nombre de vendedores o comerciales y salen pero siempre estás vendiendo y por ende tienes que saber identificar las propuestas de valor. Y a propósito de propuestas de valor ¿alguien identifica a esta persona? Era guapo Bielsa no sé qué le pasó pero bueno Marcelo Bielsa me leí un libro de él que se llama Lo suficientemente loco y cuenta en su historia el tipo era realmente terrible no que fue la mala persona sino que estaba realmente loco el tipo contaba que cuando perdía partidos y aparte era medio parcimonioso para contar las cosas entonces contaba que realmente lo pasaba mal o sea él perdía un partido el domingo y no podía hacer nada en la semana ni jugar con sus hijas ni dormir bien no iba a fiestas se autocastigaba se paela era así pero una cuestión terrible y por eso era tan obsesivo le tenía terror a perder no, esa no es la parte que quiero que comien de Bielsa ni mucho menos yo creo que es una psicosis demasiado grande para el tema pero sí me llamó mucho algo de su historia él tiene un hermano que creo que es abogado y que le va súper bien y el libro parte contando la historia que tenía a esa edad cuando era futbolista y Bielsa no era un futbolista muy bueno la verdad no era un futbolista muy talentoso y creo que tenía como 25 26 años y le dice al hermano y el hermano también que era abogado no le he ido tan bien y lo mire y dice aparte, perdón una cosa más tener 26 años siendo futbolista profesional es distinto a tener 26 años siendo abogado tu carrera dura hasta los 32 nomás cuando eres futbolista o sea, ya está ahí en la que más y el gallo Marcelo Bielsa le dice al hermano somos unos fracasados somos unos fracasados no hemos logrado nada o sea sí, soy futbolista profesional pero no no soy destacado no tengo nada particularmente bueno y siguió con esa visión tanto así que se retiró de ser futbolista muy tempranamente porque consideraba que era un futbolista fracasado no tenía o sea era bueno en una pichanga de barrio probablemente la rompía pero en el fútbol profesional no era particularmente bueno hasta que se vuelve DT y esta obsesión que tenía este ímpetu por ganar esta cuestión que veía los videos o sea, estaba loco contaba su no me acuerdo quién es contaba creo que era el preparador físico no bueno, inicio no que el anterior decía que el gallo una vez llegó muerto y cansado de un viaje a Europa a las 2 de la mañana y Bielsa lo llama y le dice ¿llegaste? ¿cómo estuvo el viaje? bien, bien un poco oye, ¿te puedes venir a la casa a ver unos videos del partido? 2 de la mañana lo hizo ir a la casa a ver los partidos tipo obsesión a morir porque les estoy contando esta historia hay un dicho japonés que dice la persona en el puesto correcto vale un millón de dólares crucen eso con el hecho de que uno elige carrera generalmente a los 18 o 17 años la simetría de información es brutal no es poco común que un chico o un chico que sale de profesional se da cuenta que o no era lo suyo o la verdad es que no era tan capo como pensaba o que hay gente mejor que uno uno no, eso es la vida la vida no es justa pero eso no quiere decir que uno sea un fracaso justamente las herramientas de innovación y el entender bien cuál es el problema que uno está resolviendo reconvierte las capacidades que uno tiene hacia dónde tiene que ir capaz yo no soy buen abogado por ende o litigante y chuta si voy a un juicio me van a reventar porque la verdad es que hay gallos mejores que yo y capaz que me tengo que reinventar y hacer un servicio de abogacía para emprendedores que nunca nadie los pesca porque es un nicho de mercado que nadie está atendiendo y no tengo tanta competencia y estos océanos azules donde no tengo tanto tiempo de nuevo creo que un gran tema que vive y yo recuerdo mis tiempos universitarios un gran tema que uno vive es que es difícil autodefinirse o sea piensen que muchos de los chicos que ustedes reciben están saliendo de la adolescencia la etapa en donde la definición de uno mismo es lo que el resto opina de uno uno después de los 40 ya le da lo mismo todo y me caí mal ¿qué me importa que esté mal? pero a los 16 17 18 20 y tantos importa mucho la opinión del resto y está bien uno no quiere decir que uno los trate como cristalitos y no les diga lo que tienen que cambiar pero también es bueno decirles de vez en cuando dice que tú Néstor eres bien bueno no tengo idea que vaya a ser con eso pero eres bien bueno eres bien buena y lo que le tienen que enseñar creo en mi opinión es justamente que tal vez a veces fracasamos en un campo pero eso no nos convierte en fracasados y eso es algo que tienen que aprender en innovación porque la gente no separa la idea o el proyecto de uno mismo que uno fracase con un proyecto a uno no lo convierte en fracasado que uno no haya podido echar adelante la idea que contó en el consejo de profesores a uno no lo convierte en fracasado lo convierte en una persona que postuló una hipótesis que se hizo negativa y eso es todo ¿sí? y la innovación requiere ese tipo de culturas la innovación requiere el separar lo que es el proyecto de la persona el fracasar en algo no nos convierte inmediatamente en fracasados de hecho probablemente tengamos más ventajas a futuro y cuando uno volviendo a la metodología de innovación cuando trabaja innovación lo que uno hace es definir un foco de innovación un ámbito en el cual uno va a actuar no puede resolverlo todo pero mezcla necesidades aquello que tenemos que entender mejor que nadie tendencias hacia donde estamos viendo el mundo y capacidades en que soy bueno por eso necesitan sus alumnos entender muy bien en que son buenos pero claro si hablamos de necesidades como les decía no es tan fácil interpretar por qué las cosas ocurren como ocurren uno cree que basta con entrevistar con salir con mirar con observar pero a veces hay brechas que son insalvables si no me creen quiero que vean este video de tiktok es muy cortito dura 8 segundos ahora tiene más de 50 60 millones de likes eso es 60 millones de likes creo que está ahora si no es que más no sé si han usado tiktok es un caos yo tengo mi canal de instagram me ha medido súper bien o te va a hacerlo en tiktok fracasé profundamente ¿por qué? qué diablo ¿por qué esta cuestión tiene 60 millones ni siquiera el baño está limpio o sea te creo por lo menos fuera porque el cabro es más aseado que el resto la verdad es que es difícil entender no hay nadie en el público ni afuera que nos pueda decir exactamente por qué es exitoso y tampoco me imagino a gente en tiktok diciendo no sabes que en este canal los cabros mexicanos poco agraciados yo creo que van a tener éxito nadie dijo eso y también sé lo que están pensando que la próxima generación que viene detrás de nosotros son puros idiotas y que van a quemar el mundo ya está bien lo entiendo después de que uno ve cosas como esta le queda poca fe pero la mala noticia que les tengo es que nuestros padres también pensaron que nosotros éramos muy idiotas que íbamos a quemar el mundo y bueno aquí estamos y algo hemos hecho ¿por qué les muestro este video? porque básicamente hay muchas cosas que ustedes no van a entender por qué funcionan y sus alumnos no van a entender por qué funcionan entonces esa lógica que hay en la universidad de poder hacer el track completo de por qué funcionan las cosas como las planifico diseño, ejecuto y logro una meta en la vida real no funciona tan así pero tampoco quiere decir que uno vaya por la vida jugándose la lotería cada rato y viendo que funciona hay métodos y hay cosas para fallar rápido y barato que te permiten ir entendiendo ciertas soluciones y a este cabro de haber lanzado un arsenal de videos y uno se le prendió y bueno el resto es historia entonces les contaba antes que qué significa para un chico vender qué significa para un chico entender quién es o cómo hacerlo y la verdad es que he ido descubriendo que es difícil estar en el top of mind de las personas de repente como si les dijera oye ¿me pueden recomendar una mujer que dé charlas de estrategias súper buenas? oye necesito un hombre para un directorio que sea o una persona para un directorio que entienda muy bien de cómo la educación puede transformar la vida ¿se le vino alguien a la cabeza? muy rápido probablemente no y eso es lo que tienen que lograr con sus carreras profesionales a mi parecer en mi opinión cuando yo les hablo de propuesta de valor lo que tiene que pasar en lo que sea que hagan vendan cuchuflis o sean el director de la universidad el rector de la universidad hay que tratar de entender qué es lo que ve el resto cuando lo ve a uno qué es lo que uno hace mejor que el resto y por qué pongo esta foto de LinkedIn cuando yo estaba de gerente de emprendimiento en la Corfo me echaron porque siempre echan a la gente y uno sabe que es parte del puesto de trabajo uno sabe que cuando cambia de gobierno llega otra persona y de hecho es tan así que uno hace su cartita de hola y yo renuncio mentira no renuncio me están echando pero ponen la carta porque es parte del juego y me pasó y me echaron un miércoles le dije oye me puedo quedar hasta el viernes para cerrar para estar con mi equipo y todo el tema sí no había atado y me dijeron no había atado y me fui y algo que empecé a hacer y que me sirvió mucho fue primero avisar que me estaba yendo de la Corfo para que todos supieran que estaba disponible pero otra cosa que hice fue que empecé a juntarme con gente que admiraba y que no necesariamente me conocían y agarraba LinkedIn buscaba un perfil de alguien que me interesaba hablar gerente general de no sé qué cosa presidente de no sé qué cosa y le escribía cara y palo hola soy el exgerente de emprendimiento de la Corfo usted no me conoce creo que su carrera es entretenida me gustaría conversar con usted y no se imaginan la cantidad de gente que me recibo porque la gente no sabe escribir por LinkedIn han recibido mensajes por LinkedIn hola soy la empresa de software no sé qué y te puedo arreglar todos tus problemas ¿tienes tiempo para el programa? obvio que no si no quiero comprar software es la primera pregunta que tienes que hacerme nos podríamos jugar para juntar para saber mis problemas estudialos tú está ahí la página web y por qué le saco esta historia porque uno a medida que va envejeciendo se da cuenta de lo difícil que es para alguien joven dar ese paso y cada vez que me escribo universitario yo lo recibo porque en mi cabeza entiendo o por último me conecto con él o por último le mando una obvia pero uno se hace sensible a esas cosas se hace sensible a lo que es que un chico en un mundo en que uno es apático o a esa edad en que uno es apático tome la decisión de hacer cosas y a veces este mensaje hola soy un o una joven estudiante que admira la carrera que leí de usted en linkedin podemos conectarnos 30 minutos para conocer mejor su historia es una gran arma yo recuerdo que una vez me junté con el presidente del directorio de Sura Assets que no me conocía no me acababa pero no me acuerdo la vida de Pedro en este momento muy simpático tiene 60 y tantos años después pensaba que nos junté y me dije oye en verdad me ayudó pero yo cacho que él también lo pasó bien porque en los 60 debe contar historia a los hijos que ni lo pescan ni yo que le diga oiga me puede contar su historia de lo pasado bien igual entonces uno claro vivimos en una sociedad en la cual la gente de edad se percibe como que oye ya puche no tenés que empezar a correrte y esos son el tipo de cosas que uno tiene que aprovechar pues si nadie está atacando esta mina de oro anda tú bueno ¿qué le importa a sus alumnos hablar con gente así? importa mucho importa porque uno no olvida fácilmente a un joven que toma la decisión de querer ir un poquito más allá es increíble pero en el país de los tuertos perdón en el país de los ciegos el tuerto es rey y los jóvenes no se caracterizan menos ahora por salir a tratar de buscar cosas y estas herramientas mínimas que uno tiene que no son solo para los jóvenes para ustedes también perdón la información en todo el mundo no solo ustedes enseña dos mentiras que en la vida real no funcionan así con estos datos por favor calcule la concentración de la absorbancia de no sé qué cosa ya cuál es la primera mentira que siempre que siempre la pregunta va a ser clara y que los datos necesarios estarán disponibles aquellos que hemos sido gerentes sabemos que la mitad de la pega va a ser lobby para que te pasen los malditos datos y la otra mitad va a ser la pregunta correcta y la segunda mentira es que hay una persona que sabe la solución todos miran al jefe y dicen no tenéis idea ponéis cara de que sabéis pero no sabéis que va a funcionar y uno está tan acostumbrado de funcionar de esa forma que cuando sale el mundo laboral bueno no lo hace así ahora por favor no se traen la pastilla del gurú aquí que hay que cambiarlo todo la peor estupidez que podríamos hacer es cambiar el sistema educativo de la noche a la mañana porque al igual que en la película Karate Kid la primera antes de ponerse creativo uno tiene que aprender a hacer la cuestión de memoria y por eso estaba Daniel San no sé si se acuerdan de esa escena que estaba Daniel San encerar pulir limpiando los autos pero la gente se acuerda de esa parte pero no se acuerda de la parte cuando le echa la foca al señor Miyagi y el señor Miyagi va donde el señor Miyagi y dijo oye usted es un aprovechador me mandó a lavar los autos y a pintarme he detenido acá todo el verano no sirve para más me voy y el gallo se da vuelta y le dice Daniel San encerar pulir y le empieza a pegar y el gallo bloqueaba y no cachaba lo que estaba haciendo y empezaba a bloquear y empezaba a bloquear y quedaba así como loco y lo empieza a bloquear las patadas desde arriba y eso pasa efectivamente uno tiene que pasar por el entrenamiento al menos una vez que es lo que hace en la universidad para después decir ya esta cuestión no la voy a usar nunca más pero al menos la aprendí una vez pero es importante es importante entender que en el mundo real no es así en el mundo real vas a tener que desarrollar otra habilidad ahora que ya aprendiste cómo se hacen preguntas vas a tener que inventar tus propias preguntas ahora que ya aprendiste cómo se opera con la data vas a tener que conseguirte la data y no es fácil entonces el gran truco acá está en cuestionar porque hacemos cómo hacemos las cosas el probar equivocarse aprender y volver a empezar y la parte final de esta charla es la que se pone con esta frase de que tu profesor o profesora es efectivamente o una innovadora social entendamos una innovadora social como un innovador alguien que hace una mejor solución que lo que existe y que afecta a la sociedad positivamente entonces cuando estaba preparando esta presentación dije cuál es la meta de un profesor universitario o una profesora universitaria cuál es su verdadero objetivo y aquí es donde yo creo que explicamos más los desafíos si yo le dijera mi objetivo también soy profesor universitario no me considero académico porque no investigo pero sí soy profesor universitario si dijera mi objetivo es transmitir conocimientos de innovación a las personas lo encontraría porque es el mismo objetivo del canal de YouTube de innovación entonces me puse a pensar un doble y dije cuál es mi objetivo cómo hago las clases o por qué hago las clases como las hago por qué hago la materia que pongo en mis clases y me senté a pensar y dije yo creo que mi objetivo es que el compadre o la mujer que pagó por un máster en la Adolfo Ibañez que no le debe salir muy barato lo que está tratando de gastar de repente están tratando de comprar seguridad se sienten inseguros con respecto a la innovación consideran que es una herramienta importante pero no saben cómo usarla consideran seguridad o en la pega suben los que tienen un máster necesita un título whatever pero en los dos casos lo que esa persona si bien quiere aprender porque es un adulto que se mete que lo hace con toda la responsabilidad del mundo al final del día quiere subir de puesto o al final del día quiere que le suban un poquito el grado de la plata que le están pagando entonces lo que yo estoy tratando de hacer es ayudarle a conseguir ese objetivo entonces aparte de pasarle la materia que se la tengo que pasar en realidad en realidad lo que siempre he notado que hago es que le digo mira cuando tiene una reunión di esto si tu jefe no va a la reunión anda tú le trato de transmitir tips de cómo yo lo hice para subir de puesto para llegar a ser gerente etcétera etcétera y ese creo que es mi verdadero objetivo como profesor no estoy diciendo que mi objetivo como profesor sea el de todos ustedes pero es bueno cuestionarse cuál es el verdadero objetivo del profesor y de lo que estoy medio seguro no 100% seguro pero medio seguro es que no es transmitir conocimiento porque esa cuestión la pueden estudiar en la casa entonces es una pregunta importante e interesante en el sentido de que eso va a afectar la forma en que ustedes ejecuten el tema independiente que la universidad tiene que tener una estrategia una bajada hay materias que pasar como se llama esta certificación esta definición que se hace lo que tiene que pasar tiene que ocurrir si nadie se tiene que tirar a rebelde pero tienen que entender por qué hacen lo que hacen en un mundo en el cual estar en un trabajo ya no es lo más interesante o sea conocen lo que es el Great Rechaffel ¿les suena? después de que llegó la embarraco en el COVID y que muchas mujeres sobre todo tuvieron que renunciar para cuidar a sus hijos que fue el Great Resign mucha gente renuncio viene el Great Rechaffel de hecho a mí me pasó el Great Rechaffel es básicamente que cambiaron las prioridades antes tú tenías mucho miedo de no tener plata de pucha que la casa que el auto que mantener que no sé que el estatus y la gente se dio cuenta que pasar tiempo en la casa era interesante no solo por no tener que pegarse el pique que ya eso era un costo de vida sino que ver a tus hijos crecer yo tengo un hijo pequeño Akira que nació en agosto del 2020 estaba con él sus dos primeros años de vida y poco más casi todos los días con él generó un apego conmigo súper cuético fue esta anécdota totalmente fuera de la charla pero el primer día que fue al jardín tenía que elegir entre el papá y la mamá y yo llevé la mochila con mi computador porque obviamente iba a elegir a la mamá y yo me iba a ir a trabajar y dijo me quiero quedar con el papá y me fregó porque tuve que entrar con él a jugar pero estaba obviamente infinitas veces feliz y orgulloso y ese tipo de cosas me llevó a decir mientras mis finanzas me lo permitan yo no voy a volver a trabajar en una oficina de 9 a 6 a la tarde no lo voy a hacer no lo voy a hacer no quiero dejar a Kira y lo que estoy viviendo yo lo están viviendo muchas personas de hecho hoy día yo soy 100% independiente este director y todo el tema fue en parte porque me decidí a tener tiempo para la casa entonces ¿cómo preparan a gente que probablemente no quiere quedarse mucho tiempo en un trabajo? ¿cómo preparan a gente que va a estar constantemente en rebeldía contra cualquier cosa que le traten de hacer porque gran parte de la educación y gran parte de generar empleados que se desarrollaron en una empresa tenía que ver con el largo plazo o sea parte de la técnica te la enseño yo pero en la otra parte tenés que quedarte en la empresa unos 15 años para volverte a cabo pero no sé qué tanto podés aprender en 2 o 3 años que te quedís en una empresa y eso cuestiona cómo la educación va a afectar el futuro y esta es otra cosa que una vez me tocó ir como gerente de emprendimiento me mandaron porque no había nadie más a un evento de universidad y todo el tema hablar de educación y estaba arriba del escenario tenía que decir algo interesante y fue lo único que se me ocurrió y hasta el día de hoy digo oye te rajaste y dijiste algo interesante y le decía yo pensaba cuando me subí al estrado y contaba mi historia de mi clase cabrón clase media cambio el tema hoy día pucha en una posición buena decía ¿han cachado la cantidad de soluciones que tratamos de encontrar para sacar a gente de la pobreza? este es el gráfico de Chile cantidad de pobreza 68% el 90% hasta el 2020 que bueno se pegó un subido por el COVID pero hasta el 2017 era 8,6% en Chile y hoy día estamos en los más bajos si no es que el más bajo de Latinoamérica y le decía no conozco casi nada que funciona tan bien como ecualizador social que las universidades de los 600 cabros que entramos a la universidad de Chile a Buchev ese año yo creo que el 90% si no es que más se pegaron uno o dos saltos en el escalafón social no por los contactos no porque recibieron una herencia sino porque el entrenamiento tan brutal al que te someten hizo que te contrataran una empresa y ya nunca más volviste al sistema que estaba ahí antes y nunca volviste al escalafón que estaba ahí antes no se me ocurre ninguna otra solución en el mundo que haga eso o sea no sé si alguna vez han visto las universidades como un ecualizador social es súper cuático eso es súper complejo el rol que se cumple con eso cuando estaba con el equipo que me contrató para la charla me decían oye acá muchos chicos son primera generación que vienen a la universidad alguna vez han escuchado esta es la primera generación que trabajan en el no este el primer trabajador de la familia que entra a Codelco nadie dice eso porque eso no es importante pero el rol de la universidad es tan fuerte que ser el primero de todo tu árbol genealógico que entra a la universidad es un hito yo eso vuelvo a la pregunta de cuál es la propuesta de valor de ustedes como profesores y académicos qué es lo que le están transmitiendo a sus chicos y chicas porque vivimos en estos periodos buca que no sé si no han escuchado esto de volatilidad incerteza complejidad y ambigüedad y decirles a todos no se preocupen todo va a estar bien es mentira no tengo idea cómo va a estar entonces lo único que te puedo transmitir y de vuelta a las herramientas de innovación es herramientas para atacar para tomar acción frente a la incerteza no puedo hacer mucho más que eso no tengo idea si voy a tener trabajo en el futuro no tengo idea si la inteligencia artificial va a matar tu cargo no tengo idea lo único que puedo hacer en estos 4, 5, 6 años que vamos a estar juntos es tratar de prepararte frente a la incerteza entonces es importante entender que más importante que el cómo que si bien hay que aprenderlo alguna vez una vez al menos como Daniel San hay que tener claro el qué ¿por qué se hace lo que se hace? ¿qué es lo que realmente la sociedad requiere? ¿qué es lo que la sociedad premia? por favor nombrenme al CEO que logró el mejor desempeño financiero de su empresa el 2022 en Chile hombre o mujer ¿nadie sabe? se pasan ¿cómo no van a hacer? no yo tampoco sé ¿y saben por qué no sé? ¿y por qué no saben? porque a nadie le importa a nadie le importa cuál fue el gerente o la gerente general que tuvo mejor desempeño en la especial uno le da la mano se hace lindo buena onda pero en verdad no te importa ¿sí? pero nombrenme a la chica o chico menor de 18 años que más ha hecho por la concientización del daño ambiental y a todos se les viene a la cabeza esta cara algún de acuerdo alguno en contra pero nadie deja indiferente que a los 16 años se pasaba se paraba con un cartel afuera del congreso y esa era toda la piega que tenía esa era toda la gracia que tenía y es mala noticia por lo menos para mí por varias cosas porque yo dije no es que cuando tenga plata voy a hacer algo importante no es que a cierta edad voy a hacer algo importante y esta cabra me fregó con toda esa hipótesis ¿y por qué admiramos tanto a Greta? no es porque el tema que haya escogido sea particularmente doloroso o sea si es importante pero hay otros miles de importantes el SIDA el cáncer la pobreza la hambruna hay otros cientos de miles de temas que podríamos tomar en el tema lo que es muy peludo hacer en la vida es la consistencia ¿sí? y eso es lo que también tienen que enseñar a los chicos es ponte una visión nadie te dice que no puedas cambiar de camino pero algo tienes que hacer que definas esa cara que estás tratando de construir de alguna forma tienes que mantener consistencia ¿sí? porque y acá es donde empieza mi paranoia actual siempre ando con una paranoia en el tema en la cabeza mi paranoia actual es que las corporaciones no sé si las universidades no las conozco también como funcionan pero las corporaciones al menos son una trampa mortal profesional son una pirámide en la cual tenés que trabajar 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 para algún día ser gerente de primera línea o gerenta de primera línea para ganar entre 15 y 20 millones de pesos si no es que más y esa cuestión llega más o menos en tus 40 40 y tanto y te empezás a gastar la vida porque yo no conozco ningún gerente o gerenta que dice no yo gano 20 pero gasto 8 mentira gastáis 19 ¿dónde veo la trampa? en que justamente todo el tiempo todos los días tu equipo te dice que lo haces bacán que buen jefe porque necesitan generar en torno a ti porque hay este clima de miedo también puede que no te echen de que le tengo que caer bien de todo el tema y se produce una especie de burbuja en la cual tú te sientes extremadamente seguro hasta que un día te dicen señor no necesitamos más se retira yo no sé ustedes pero a mí si me dijeran oye tenés que buscar un trabajo el que sea donde te paguen 20 millones de pesos de nuevo estaría en un pánico así pero tremendo ¿qué tiene que ver esta cuestión con sus estudiantes? tiene que ver con lo que ellos definen como éxito que es importante escucharlos y tratar de entender qué es para ellos el éxito yo cuando era chico chico 19, 20 años consideraba que un gerente de primera línea era exitoso consideraba que tener una casa era oye un signo de te compadre está en lo top de lo top y ahora que los conozco y veo que el sentimiento dominante es miedo porque te da miedo que te echen de un trabajo donde ganáis 20 palos digo nunca quiero ser gerente de primera línea no digo que estén mal lo que digo es que si van a entrenar a sus alumnos o si algún chico o chica les dice que su sueño es ser gerente de primera línea o gerente general de una gran compañía me parece perfecto pero nunca hay que olvidarse que lo que uno está tratando de hacer es definir su propuesta de valor y de nuevo si vais a estar a la cabeza de una mega corporación o vais a ser un gerente o gerente de primera línea de una mega corporación tenéis que usar esa oportunidad para desarrollar tu voz y si no lo estás logrando entonces está en problema porque es lo mismo que ser asalariado no hay ningún problema en ser asalariado no hay ningún problema en emplearse no es que el emprendedor sea más respetable que la empleada o el empleado no ese es el mensaje el mensaje es que nunca se tienen que olvidar de que el truco al final del día es que cuando uno lo despojen de su puesto que es lo que queda profesionalmente y lo único que queda fueron los riesgos que uno corrió porque a nadie lo felicitan yo entregué el mismo informe toda la semana durante 20 años o en serio contratado eso no pasa ¿sí? lo único que pasa es que alguna vez me la jugué incluso si fracasaste alguna vez me la jugué y me retaron como una semana pero bueno yo pensé que era lo correcto que teníamos que hacer para pasar al siguiente nivel así que lo que tienen que enseñarles a los alumnos de nuevo en mi opinión es que sigan explorando nadie les dice que no se empleen y que tengan que ganar platos todos necesitamos comer pero esa no es la meta la meta no es el sueldo al fin de mes el sueldo al fin de mes es solo oxígeno para seguir explorando y bueno como les contaba cuando yo salí de Corfo armé mi canal en Instagram creo que este tema de innovación está muy escondido cuando alguien me pregunta oye cómo puedo aprender de innovación lea el libro que está en inglés o toma el máster o el diplomado que cuesta millones de pesos y fue mi forma de tratar de democratizar un poco el tema pero lo que más me gusta de ese canal es que hoy día se ve bonito pero si ustedes van al principio del canal era horrible así pero parece que hubiera sido un trabajo de colegio porque yo no tengo sentido del diseño tengo muy mal sentido del diseño entonces era yo y las letras desajustadas y todo el tema y nunca borré esas cosas nunca las borré justamente porque quería que fuera un testimonio vivo de que hay que hacer cosas feas pero funcionales hay que probar porque lo hacía tan mal que la gente le daba pena y me decía oye tu contenido es bueno pero lo hacía tan mal que te voy a ayudar a hacer una plantilla uno no o sea uno nunca tiene que despreciar el cariño de la gente por trabajo honesto y para terminar y esta sí es la última lámina contarles una pequeña anécdota de Usain Bolt que no sé si la saben pero Usain Bolt era súper mal corredor cuando era joven no lo querían entrenar porque básicamente nunca pensaron que iba a poder ser profesional porque es medio deforme cuando tú corres en metros planos en velocidad gran parte de la carrera se define o se definía por la explosividad de la salida y Usain Bolt tiene las piernas demasiado largas para su tronco entonces la salida le quedaba mal le quedaban mal las piernas entonces lo sacaban entre que se caía entre que salía y si miras las carreras finales de Usain Bolt cuando ya era se ganaba todas las medallas seguía saliendo en los últimos hasta que un entrenador más viejo lo mire y le dice mira la única chance que tú tenés es entrenar zancada no hay que entrenar zancada pero tus patas son tan largas que capaz que las sé la zancada Usain Bolt en máxima velocidad es 2 metros 75 es inalcanzable es realmente inalcanzable su deformidad se convirtió en un arma letal y lo mismo pasa con sus alumnas y alumnos no están formando robots no están formando no están tratando de formar un estándar sí una base de conocimientos técnicos pero eso es distinto a un estándar y gran parte del trabajo es reconocer las capacidades de las personas que es la misma capacidad que tiene que tener un gerente y no es fácil y no es fácil porque requiere mucho de escuchar y rara vez las alumnas y alumnos tienen capacidad de hablar y contar sus cosas así que espero que tengamos la capacidad de integrar esa habilidad de innovación muchas gracias agradecemos a Tadashi con este fuerte aplauso que repitamos por favor por su interesante interesante y excelente exposición ahora vamos a invitarlo a tomar asiento luego de este gasto de energía y vamos a dar espacio para algunas preguntas hay dos micrófonos inalámbricos por ahí por favor quien tenga una pregunta que levante la mano soy medio hiperquinético así que me voy a quedar parado disculpen no es problema bueno muy buenas tardes Pablo Morales hola Pablo quiero agradecer tu presentación y sobre todo tu experiencia en este mundo de la innovación y teniendo en consideración estos grandes avances de la tecnología y las capacidades que tenemos nosotros para darnos estos grandes avances por supuesto desde tu experiencia ¿cuáles serían los tips en una clase positiva innovadora frente a estos nativos digitales? mi primer consejo es tratar de entender hacer experimentos chiquititos yo mira es difícil tragarse la pastilla que uno mismo receta y me he dado cuenta que a veces me da un poco de entrevergüenza y la palabra pena pero como que no quiero probar cosas muy nuevas porque me siento que voy a gastar una bala de una clase que me pueden criticar pero la verdad la verdad es que la buena práctica es probar y ver cómo reaccionan los chicos incluso de una generación a otra te puede no funcionar dicho eso hay ciertas cosas que te dan ciertos indicios de las necesidades que tienen los alumnos por ejemplo hay un libro que leí hace muchos años que se llama ¿cómo aprendemos? leí en inglés se llama How We Learn y una de las grandes contaba cosas que ustedes probablemente han escuchado en sus capacitaciones como profesores que cuando aprendes algo al principio por ejemplo idioma necesitas practicarlo todos los días después la cadencia cambia una semana y después hay cosas que tú puedes no hablar si sabías inglés por mucho tiempo pero cuando volví a hablar años después algo le pegáis que es como andar en bicicleta y es como funciona el cerebro y una cosa que me quedó muy grabada es que la mejor forma de aprender es fracasar la mejor forma de aprender es dar la respuesta equivocarse y que te expliquen por qué estás equivocado entonces lo que yo trataría de exacerbar es la mezcla entre esto que llaman gamification de alguna forma hacerlos competir hacerlos que haya un sentido de corto plazo de responder más la capacidad de que el fracaso sea premiado y hay un aprendizaje detrás que influye la tecnología la tecnología generalmente es para producir es para ser más productivo por ende hacerlo uno a uno ya Pepito responde usted que cree ya Laurita responde usted se te da la clase por ende tienes que hacer algo que te permita resolver todo un poquito más simultáneamente y creo que ahí es donde la tecnología juega un rol pero el consejo de fondo es prueba y falla no más muchas gracias vamos a dar espacio para otra pregunta dado que estamos con los tiempos ¿alguien más? ¿otra pregunta? están todos sorprendidos con esta exposición estimado Tabachi o son muy tímidos así que yo creo que nos hemos quedado reflexionando acerca de la empatía acerca de cuál es la propuesta de valor que tenemos como universidad como académicos como directores de carrera como docentes así que yo creo que eso concluye el silencio perdón ya que no hicieron preguntas quisiera preguntar algo yo porque yo le de cuál es el rol de un profesor y yo no soy un académico que esté todo el día en la universidad y me gustaría preguntarle a usted a alguien que sea académico o académica cuál cree que es su rol por qué qué es lo que ha visto en la práctica ¿sí? yo iba a hacer una pregunta pero estaba esperando a ver si salía que me haga la pregunta básicamente son dos cosas si nos conecta su pregunta tiene alto que ver con lo que nosotros hacemos ¿qué es lo que piensa uno? cada uno de nosotros es un honor que tiene como académico en mi caso si es para responder eso yo siempre he creído que uno pone lo que uno sabe eso es perlose al servicio del otro y en este caso ese servicio es un trabajo de servicio hacia en este caso nuestros alumnos entonces tiene que ver con eso es un trabajo de servicio particularmente en el área de la ciencia de la salud por lo menos donde yo me desempeño para mí al menos tiene que ver con eso es un rol de servicio y con respecto a lo que estamos todos digamos desde que yo quería consultar a propósito de las capacidades como nos preparamos para la innovación yo quería consultar a un grupo ¿qué herramientas nos recomendarían para aceptar en nuestros estudiantes la idea de ser determinados en la vida de tener determinación porque muchas veces estamos hablando de la recompensa permitir que el alumno se equivoque en lo que aún así obtenga un feedback con una retroalimentación positiva y que de ahí saque enseñanzas pero ¿cuál te preocuparías tú como de tu rol del profesor para que el alumno se mantenga fijo en la meta para que el alumno no tenga el sentido de la recompensa inmediata que es lo que pasa siempre que el alumno haga mejor nota no va en lugar de decir oye lo que estás aprendiendo hoy día a lo mejor no va a tener un valor a lo que va a ser sencillo ahora pero más que te fijo en la meta porque es la perseverancia lo que te vamos a tener en el camino mira no tengo una respuesta final obviamente hay cosas que yo tengo hipótesis de lo que creo que podría funcionar yo recordando mi época universitaria no era muy buen alumno la verdad tampoco era flojo pero era disperso y la cuestión es pelu igual y no salí entre los mejores alumnos y no te diría que tenía muchas convicciones que hoy día más de viejo me di cuenta que eran importantes y las desarrollé tarde entonces mi primer mensaje es que creo que no todos se tienen que resolver en las universidades porque uno sigue madurando pero dicho eso la primera hipótesis que trataría de testear es si es que lo que quieres maximizar es el tiempo o sea estos chicos probablemente tienen determinación en algo lo que pasa es que nosotros no sabemos en qué tal vez llevan años jugando Playstation y eso es determinación ¿será útil para la vida? no sé pero es un tipo de determinación tal vez llegan años haciendo skate o haciendo videos en TikTok o todo el tema entonces yo tendría ojo con el juicio o sea no con el juicio sino con la pregunta como decía la pregunta correcta yo no sé si lo que tú le quieres pasar es determinación porque capaz y te das cuenta que si tienen determinación en cosas que no son visibles para un profesor en la universidad porque la pregunta acá es quiero determinación en el rango de acción que yo creo que te va a ser útil en el futuro una forma que lo testearía es decir bueno puedo conectar de alguna forma con lo que ya le produce pasión y lo que yo enseño puede ser ahora tal vez eso es demasiado customizado no es empaquetable para cursos grandes hay algo que en innovación se habla mucho que es cuando alguien te dice mira lo que pasa es que yo para vender mi producto o servicio tengo que cambiar la cultura a las personas o tengo que enseñarles a educarlos o sea me han escuchado eso como pitch y a cada vez que yo escuchaba eso bandera roja o sea la probabilidad que tenéis de éxito es casi cero tú no puedes cambiar la cultura de las personas a través de un producto o un servicio y lo que ustedes dan es un servicio por mucho por mucho que le muestres el paper a alguien de que fumar da cáncer que ya saben la foto del gallo sin dientes y una traqueotomía gigante va a seguir fumando porque su cultura es fumar lo único que te puede hacer es sumarse a su cultura y tratar de que lo ejecute mejor más fácil más eficientemente no se me ocurra un ejemplo rápido de cómo decirlo pero lo que yo trataría de entender es cuál es la cultura que ya tienen qué características positivas tienen y ver si puedo enchufar lo que yo quiero enseñarles a través de esa línea y no al revés tratar de cambiarles la cultura es muy difícil y no lo vamos a lograr en tan poco tiempo y menos cuando tenemos dos horas de contacto con ellos y es como te dicen los psicólogos para cambiar primero tienen que querer cambiar y si no considero que es un problema no es mucho lo que se puede hacer de hecho ya soy muy cortito quería hacer una referencia a lo que dijiste antes de estar al servicio del resto de las personas es súper buena la discusión a veces se siente como filosofar por filosofar pero en innovación es súper importante como uno plantea la pregunta porque determina ciertos rangos acciones y límites de lo que uno puede o no puede hacer la sensación con la que yo me quedo cuando me pongo al servicio del resto es que requiere una productividad de los alumnos por ende y que está perfecto no estoy juzgando si está bien o mal tu propósito bajo ningún punto de vista solo quiero hacer el análisis técnico del tema probablemente tengas tendencia a privilegiar de alguna forma al alumno más proactivo al que conecta mejor con la clase que se mete que es un poco natural todos los que hemos hecho clases le tiene más cariño al que más pesca y el que no bueno uno no es como le dice no si yo a todos los hijos los quiebre igual mentira siempre hay un preferido entonces a lo que voy es que cuestionaría solo para ti misma si esa es si esa es la propuesta de valor que quieres hacer que está perfecto si lo quieres hacer y sabes que con los que realmente se quieren esforzar yo los voy a ayudar y los voy a llevar al estrellato y el resto bueno si no vino a tocar la puerta es culpa de ella pero ser súper consciente de eso porque son elecciones que uno toma también como dentro de su propuesta de valor cuando uno diseña una propuesta de valor no necesariamente los atiende todo el mundo y eso está perfecto es solo tener certeza de lo que uno está definiendo porque después exacerba eso gracias por la intervención muchísimas gracias a nuestro invitado Tadachi por su excelente exposición y finalmente quiero agradecer en nombre del vicerector de la sede Santiago la participación de cada una de ustedes y cada uno de ustedes en esta instancia presencial acá en el campo Providencia e invitarlos a un café a compartir un café al costado del auditorio donde podrán seguir reflexionando acerca de lo que nuestro expositor nos ha expuesto aprender desaprender cuál es nuestra propuesta de valor que queremos entregarle a nuestros estudiantes muchísimas gracias muy buenas tardes aplausos Gracias.